pilaristas del mundo el manto que hoy tenemos delante es el manto de los pilaristas es un manto ofrecido en el año 2022 por dos pilaristas de solera maría pilar ramírez y juan alcaide quienes hoy están en zaragoza renovando su amor en el pilar el manto se denomina san juan pablo segundo de quien son fieles devotos un beso queridos amigos de parte de todos los pilaristas del mundo pilarista tres formas de ayudar al canal dale al like suscríbete y activa las notificaciones y